Estás en otra ciudad o en otro país y quieres ver la Copa Pacífico de Natación Carreras. Sigue esta guía, suscríbete, paga y accede a la transmisión de todos los eventos. Ingresa a www.fecna.com.co Da clic al banner que aparece apenas ingresas a nuestra página web. Una vez en la plataforma, da clic a mi cuenta. Crea tu cuenta. Diligencia todos los datos del formulario de registro. Suscríbete por 10 dólares. Tienes diferentes métodos de pago a tu disposición para que puedas acceder a todo el contenido exclusivo. Después de que el proceso de pago esté completo, ya está todo listo. Disfruta de nuestra transmisión.